Bueno, esta etapa es de las peores, ¿vale? Una de las que creo que vamos a hacer, vamos a hacer varias. Entonces, esta es súper sencilla, es muy rápida y, bueno, para mí original y está muy rica. Eso ya a gusto de cada uno. Vale, tenemos que tener un plato con un poquito de aceite de oliva, cortezas, estas cortezas yo aquí no las he visto. A mí me las trae siempre mi madre de Salamanca, pero estoy segura de que en cualquier sitio las podríais encontrar. Y luego ensaladilla, ensaladilla ya le gusta. Nosotros, por ejemplo, quitando a José, nosotros no nos gusta con verduras. Entonces yo solo hago patata, huevo, cañitas de mar y atún. Lo que sí hago, no me gustaba en esa comprada, la hago yo y le añado un poquito de ajo, así le da más sabor, más gusto. Vale, os explico. Esto, las cortezas estas, lo normal es hacer en aceite caliente, muy caliente en una sartén, vas echando a la corteza y enseguida se hace. Pero os voy a contar un truco que es súper rápido, no queda la corteza tan grasienta y están igual de buenas. Ponéis un poquito de aceite de oliva en un platito, como veis aquí, cogéis la corteza, ponéis una corteza, la metéis en el microondas y en 10 segundos o menos tenéis la corteza hecha. Y está estupenda. Yo ya las tengo preparadas para enrollarme mucho, ¿ves? Entonces quedan súper bien. En el aceite, en el microondas, se hace en un momento. Y ya simplemente esta tapa no tiene más, o sea, es simplemente ya la vais rellenando con lo que hayáis preparado, esto al gusto. Yo, por ejemplo, que nos encanta así, pero cada uno que le eche lo que quiera. Es una tapa fría que está buenísima. Y la presentación, sin más, es esta. Rellenáis bien la corteza. Vamos a echar un poquito más. Es que cada corteza sale de una forma, entonces en unas podréis rellenar más y en otras podréis rellenar menos. Y ya está. Presentación. Así, tal cual. Luego ya cada uno, si a uno le quiere poner algún ancho encima o un poco de salmón o lo que sea. Pero así queda. Espero que os guste. Gracias. Adiós. 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 Adiós.